¿Es en serio que sigues alojada? Es que no puedo entender por qué te tienes que ir cuando falta una semana. Pues tengo que ir por él. Carlos, tiene 31 años, ¿no se puede subir a un avión solo? Mañana me entregan mi vestido de novia. ¿Y te gustó? Sí, me encantó. Ana, te escucho dudosa. Mamá, parezco bubulubu. Tranquilízate, que solo a mí se me ocurre venirme una semana antes a Madrid. ¿Qué casos del sábado, güey? Por eso tenía que venir por ti. Vine a mi despedida de soltero. Te va a llevar a un lugar que te va a encantar. ¿Ya te entregarán tu vestido? Ay, no. ¿Dónde lo entregan? ¿Puedo pasar por ti? Cuéntame, ¿cómo vas? Ayer me atropellaron. Iba en la bici por la calle y una mujer se acercó demasiado, no me vio y... Lo maté. Llévame a una clínica, un hospital, algo. ¿Yo? Sí, tú. ¿De dónde quieres que te lleve? Oye, estaba fea. Horrible. Bueno. Lucia, acéptame una cina. Una cena. ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? ¿Qué besar tus labios tengo yo? Soy una golfa. Mentalízate, piensa que es tu despedida de soltera, güey. ¿De alguna vez estás enamorado? Ay, bueno, hay que aprender a separar entre la cochinada y el amor. ¿Tienes uno que te sobré? ¿Eres mexicana? Piensa bien si lo que te pesa es el vestido o la boda. ¿Por qué no quieres regresar a México? Si no quiero ir a México es por Andraka. Me dejó una semana antes de casarme. No me quiero casar. ¿Qué dices? ¿Sientes ese olor? Porque nunca te habías enamorado. Es el amor. El amor es la mejor inversión que puedes hacer en la vida. Dejarte amar es fácil. Lo que es difícil es saber amar. Eres el amor de mi vida. Es güeros. Así son todos, güey. Calientes. ¿Por qué hay tanto güero pelón? ¿Por qué? Por calientotes.